Y hay un sueño de que nos viene una caja. Yo, 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 mi yo. ¿Qué? No querés. Venga, el deli. ¡Sí! Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Nosotros aquí estamos disfrutando con Alexander, que lo voy a dejar a su trabajo. Porque Camilita tiene una cita en el doctor, entonces lo vengo a dejar para llevar mi carro a la casa. Nos vamos despertando. Sí, despertamos hace como media hora. No sé como media hora. Ya hice desayuno y lo venimos. Y está súper, bueno, Alexander dice que está súper frío. Yo lo siento, la verdad. Pero sí, se ve que está súper al lado. Sí, está mal hecho. Ya, que estábamos echando gas y yo miraba que toda la gente no aguantaba tener la pompa. Que todo lo tenía. ¿Cómo sostienen la pompa, Suri, sin detenerla? Yo veo que hay una gente que no la sostienen con las manos, solo la meten. Y no sé cómo es que le mantienen el botón apretado. Con el mismo cosa, con el cierro. Oh, yeah. Yo vi que dos personas hicieron eso, entonces yo dije, ¿cómo es que lo hacen? Porque yo siempre mantengo la pompa y me estoy frizando los dedos. Pero sí, amigo. Vamos a dejar a Alex y luego nos regresamos a casita. Bye, guys. ¡Suscríbete! Estoy aquí en camino para la casita Ahorita ya voy llegando Pero como les estaba diciendo Como les estaba diciendo De que si esto Despertarme tan tempranito me recuerda cuando Yo estaba estudiando Cuando yo era en la universidad O cuando estaba trabajando así En el hospital de veterinario Hace falta estudiando más que todo Porque ya estando en la clínica en el hospital Donde estaba trabajando Me encantó porque ustedes saben Como si ustedes saben Si me siguen de hace mucho lo que yo quería hacer Era desde pequeña Era servir una veterinaria Y gracias a Dios Dios me permitió entrar a un hospital de veterinarios Y trabajar en un hospital de veterinarios Y llevar mucha experiencia Estuve allí cuatro meses Y... La verdad es muy pesado Cualquiera pensaría de que el trabajo de veterinaria No es pesado Pero es como una enfermera Prácticamente como una enfermera Uno hace todito El doctor prácticamente no hace nada Uno de técnico Technician Como se dice aquí Hace todo Uno les da suero Hace las medicinas Hace las recetas Hace la comida Uno hace todo Entonces uno los restringe Si se dice así Todo Todito Todito lo que pueden pensar Y cuando hay muchos Muchos... Teníamos muchos pacientes Era súper difícil Porque a veces sólo habíamos tres Era yo y dos más Y teníamos que andar corriendo Yo estaba junto con la que hacía las cirugías Entonces me habían puesto con ella Entonces a mí me tocaba un poquito más pesado que los demás Porque yo tenía que estar encima de la que hacía las cirugías Y hacía los dentales Porque ella también hacía los dentales Y a veces no podíamos No teníamos hora de lunch No podíamos salir a comer Teníamos que comer paradas No teníamos hora de... La verdad que nunca Nunca los daban hora de receso No teníamos Eso no existía en el hospital Entonces sí Era un poco pesado Entonces por eso creo que me hace falta más La universidad Como ustedes saben Yo tengo my associate's degree Y estaba sacando mi bachelor's degree En veterinary technician Pero no terminé Porque la verdad que estaba muy lejos de la escuela Me estaba sacando el carro Y es muy carísima la escuela Entonces gracias a Dios Ya casi terminó de pagar los préstamos estudiantiles Pero sí Todo esto me recuerda a mí O sea me hace falta La escuela más que todo Me hace falta Me hace falta estar en el ambiente Así con chicos de la misma edad mía O el ambiente No sé Los exámenes sí no me hacen falta Pero sí relacionarme con más gente Que le gustaba Lo que a mí me gustaba Estaba estudiando cosas de animales Me hace falta Pero yo pienso regresar a la escuela Pero la verdad que No pienso regresar por veterinaria Aunque toda mi vida Desde pequeña yo he querido ser una veterinaria No pienso regresar para ser veterinaria Pero sí me tengo que averiguar Qué es lo que quisiera sacar Porque ya solo me faltaban como dos años Para salir graduada con mi bachelor's degree Entonces todos sus créditos Tal vez los puedo transferir No los de veterinaria Pero los demás los puedo transferir Para otra universidad Más adelantito Hasta que Camilita cumpla un poquito más Este un poquito más grandecita A ver cómo nos va con eso Pero sí Esto de despertarme temprano La verdad que me recuerda mucho A estar estudiando A la vez me hace falta Y a la vez No Pero no amigos Este ya llegamos a casa Son justamente las 8 de la mañana Voy a despertar a Camila Y los vamos de un solo para la clínica No sé si los voy a poder grabar Porque siempre los toca el doctor Que es un poco serio No es amargado Aunque es serio Ahora le van a poner la segunda vacuna del flu Entonces vamos a ver si la puedo Así que los vemos en la clínica Gracias Camila ¿Ya sentís que te dan la vacuna? No 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 Aquí está la vacuna Yo me voy a poner la vacuna del flu ¿Ya mamá? No ¿No querés? No, no No ¿No querés? Pobrecita ¿Qué pasó mamá? Ya estuvo 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 Mamá Me Oh el elefante All right Vamos a ir Y No No Tenemos un café Así se ve aquí en donde estamos los cafés en el delhi Ahí está todo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete! Y, ahm, fuimos a comprar pupusas Aunque las pupusas de Ale no son muy ricas, pero para salir del apuro del hambre Mami lleva pupusas y Camilita va comiendo pupusitas también Salimos de la clínica con Camilita, solo por la vacuna del flu y rápido lo salimos Ahorita vamos a ir en camino a la tienda esa, ¿cómo se llama? A TJ Maxx a buscarle un vestido a Camila para su cumpleaños Porque como ya saben es el 31 de marzo Y vamos a aprovechar porque tenemos el carro, ya que Alex lo dejó Bueno, no lo dejó, sino que yo lo fui a dejar Aprovechando que tenemos el carro porque durante la semana no podemos salir como él se lleva el carro Entonces vamos a aprovechar y hacer muchas cosas ahora Para aprovechar viernes, sábado o domingo Así que vamos a comer y luego lo vemos en una tienda ¿Qué es eso, Mamo? El piticó El piticó Súbese, ¿a dónde es que hace ruido? Vamos a ver ¿Qué es eso, Mamo? Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo ando por aquí en mi cocinita viendo que le hago a Camilita de comida Porque ya es un poco tarde Y como saben, ella no me como mucho Entonces tengo que mantenerla No como bastante Entonces tengo que mantenerla ahí comiendo pedacitos de cosas Poquitos de cosas Entonces Me vine aquí a ver si le hago Le voy a hacer una sopita Están mirando porque veo que es el reloj Veo el reloj y miro que son las 5, miren Son las 5 Las 5 Las 5 y 4 Y me almira porque Miren cómo está allá afuera Está súper bonito Está súper claro Ya está cambiando el clima Wow, porque solamente en el puro invierno A esta hora, a las 5 A las 5 ya está súper oscuro Empieza a oscurecer como eso a las 3 Ya son las 5 y 4 Y todavía está bien clarito afuera Wow Yo voy a hacer la sopita Oh, ¿qué pasa? La moto la asustó ¿Qué pasó? Camilita no dura limpiar con la misma ropa La tuve que ir a cambiar el pantaloncito Pero el pantalon le dejé el mismo Mira, le vas a hacer un outfit of the day Mira Wow You look beautiful Wow Wow Oh, mira, enseñéles la muñita Ah, ok No, no, no I've been in you, Momo Ay, chico, chico I love you Y... Sí, no dura limpiar con su ropita Cada rato la tengo que estar cambiando Pero creo que sí serán los niños, ¿no? Y yo igual Porque cuando ella está comer y comer A veces yo estoy con ella Entonces yo me ensucio Y tengo que cambiarme la ropa también Entonces Cómaselo, Momo Eso, para que le dé queque Si no, no hay queque Ok Ok Ahí, eso poquito Y le vamos a dar queque Ok ¿Quiero ver? Wow Ya se comió todo, Momo ¿No? Ya no quiere Ok, hay queque Vamos a traer queque Una más ¿Y queque? ¿Tu otro queque? Ok Ok ¿Qué? ¿Quiero ver? Queque, queque Bravo, Momo Porque comió comidita Porque se comió su comidita Y le vamos a dar a su queque Yay Y le vamos a dar a su queque ¿Qué te hiciste, Camila? Mira No me quieres ver, ¿verdad? Mira ¿Quiero ver? No me quieres ver Mira ¿Qué es eso? Oh my God Mira Haceta la loca Haceta la loca Camila 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 Ven Venga Venga Enseña a la mamá ¿Qué has hecho? ¿Qué te hiciste? Oh ¿Qué hiciste, Camila? ¿Ah? ¿Por qué has hecho eso? Oh my God No, no toque Va a manchar las cosas No No, yo no te quiero tocar ¿Qué es esto? Camila Mira Mira Es que mira 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 cómo te ves Oh my God Oh my God Camila Pero ¿por qué te manchaste la cara así? Mira ¿Qué estabas haciendo con la abuela? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están amigos? Ahora es sábado Y estamos aquí Coloreando con Camilita A las 8 de la mañana Estamos coloreando con Camila Ya No joder Y yo estoy aquí cocinando Cocinándole a Don Alexito Voy a hacernos Unos frijolitos Con Un huevito con chorizo Y ahí voy a hacer unos Unos french toast Y voy a hacer cafecito Guiso Que estoy picando cebollita Ya tengo los frijoles Aquí voy a hacer los huevos Y no sé qué más agregarle Porque me gusta agregarle más Y le voy a hacer los french toast Para Alex y para la niña Bueno, a mí me gustan también Y vamos a desayunar Hola chicos Hola chicos So Alex acaba de entrar en el correo Y hay un extraño de que nos viene una caja No he esperado ninguna caja No sé de quién será Me suena una campana Erika Me suena una campana Creo que sé de quién es Pero no estoy muy segura Así que ¿Y qué es? No sé qué es Pero creo que tal vez sepa de quién es Oh, ok Pero ella no me dijo que me ha mandado nada Entonces O no lo he visto Pero yo he hablado de güey Y no he visto que me haya mandado algo De que me diga que me va a mandar un correo Pero Vamos a ver Vamos a ver qué es ¿Qué crees que sea? ¿Eh? ¿Qué crees que sea? Ah, no Ok, and this Ok, here you guys ¿Ready? Ok Ah, sí Hey Wow Dice Hola Solo quería enviarles Este pequeño paquete de sorpresa No es para que Me mandes ni nada Si es un Winter Survival Kid Ah, gracias Y me imaginé que era Erika Nos mandan más dulces mexicanos Yay Marielitas Se ve bueno Ay, estas me encantan Ah, estas son buenas Oh my God Los manda chocolate De la abuelita Auténtico mexicano Yeah Sí, el chocolate es bien rico Ya Para seis visitas Rubi Bu, bu, bu ¿Estas los gustaron? Oh, esos eran buenos Sí, esos eran buenos Aw Qué lindo Muchas gracias Y estos sí Yo creo que yo las mando Porque yo les dije que me encantaron Estas Ya, esas son ricas Son tan ricas Y a Camelita le encantaron Muchas gracias, amiga De verdad Que lo agradecemos de todo Por así, de verdad No esperábamos esto Así que muchísimas gracias Gracias, gracias ¿Qué está la capita de ella? So nice Gracias, amiga Muchas gracias, amiga De verdad Estoy haciendo un cafecito Para Don Alex y mí Y me voy a disfrutar De estas sabrosas Se llaman Marianitas Son supuestamente de México Se comen en México Se comen en México Me empezó ella como una suscriptora De nuestro canal Pero Hemos crecido Ser muy buenas amigas Parte de YouTube Hablamos bastante Y sí, la verdad Estamos muy agradecidas Con ella Yo me comí un Bululubu A Alex se encantaron Estas son deliciosas Muchas gracias, Erika Te agradezco mucho Dios te ha bendido Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Te agradezco Muchísimo Gracias, gracias Te pasaste con este regalo Cuando me dice Es de Erika Yo tengo otra amiga Que se llama Erika Pero vive en Texas Y cuando me dijo Tu apellido Dije Oh, yo creo que ya sé Quién es Pero no estaba muy segura Entonces Ya cuando la abrí Dije Pero no me dijiste En nada Entonces yo por eso Estaba muy segura O tal vez me dijiste Que yo no me he dado cuenta Entonces ya saben Soy muy olvidada Estoy haciendo un cafecito Sí, lo hago al antiguo Ya no uso la cafetera Siento que queda más rico Así ardido Entonces vamos a Tomarnos un cafecito Y vamos a disfrutar De las marianitas Incluso Si uno herve la leche Con el café Como que queda más rico Todavía No sé por qué Pero también alguien más Me había dicho eso De que el café Queda más rico Hervido Y si cuando uno Le echa la leche Alex me está viendo Como que estoy loca ¿Qué está haciendo Camila? Está teniendo una batalla Campal con los perros Y con su choque Le quieren robar su chocolate No, le quieren robar su chocolate Y ella está No, no, no No sé mamá Su territorio Fue de su territorio Te le van a llenar de pelos Enjuagársela Enjuagársela Hay que guardársela ¿Qué te quito tu papá? ¿Dónde vas? Yo voy ¡Dónde vas! ¡Muy! ¡Muy! ¡Delicioso! Que humilde... ¿Qué? gracias delicioso bueno uno de los saboreños siempre meten sus galletas al café o galletas o pan dulce es delicioso wow mmm mmm están súper ricas súper suavecitas mmm están delicioso yeah yeah oh yeah what ok sweetie here you go aquí te lo pongo tu vas bueno guys ahorita vamos para la tienda donde fuimos la semana pasada porque no estuvimos ahí mucho tiempo entonces vamos a ir ahora sin Camila a ver si encontramos un vestido de cumpleaños y un tutu pero mami lo va a hacer entonces solo vamos a ir a buscar un vestido o a ver que más le damos a Camila así que vamonos para allá ok amigos hoy ya llegamos vamos a entrar porque no sé que ahora cierran vamos a entrar a ver que hallamos de bonos supuestamente tienen el 50% off vamos a ver andamos aquí todavía pero solo he hallado todo esto ya es que la vez pasada lleve bastante eso solo me enfoque en buscarles camisitas y mami le anda buscando un como se dice vestido pero no hay algo no no he encontrado ese para las fotos pero está bonito ella le va a agregar unas cositas abajo y y hoy amigos cuídese mucho gracias por su apoyo Ok 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 ay ay mamo Camila dice el pupo, el baño. ¿Es el pupo?